Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a decorar un bonito porta velas de Navidad, así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. En el tutorial de hoy vamos a decorar este bonito porta velas con forma de árbol de Navidad de la marca Artemio. Viene compuesto por tres piezas, la base de madera y las dos piezas que conforman el arbolito. Con estas piezas vamos a hacer el trabajo de hoy. Lo primero que voy a hacer es pasar un papel de lija por las hendiduras para quitar las pequeñas astillas que pueda tener la madera. Para que la madera no absorba la pintura voy a aplicar una capa de gesso o imprimación. Una vez seco el gesso voy a aplicar un par de capas de pintura Mate Metallics de American Deco Art en color azul zafiro. Esta pintura es una pintura metalizada pero con brillo mate. Voy a aplicar una primera capa y después voy a aplicar una segunda capa para que el azul quede muy intenso. Ya se ha secado la pintura azul como veis ha quedado un brillo metalizado súper chulo. Y ahora vamos a pintar con la pintura Craft Twinkles de American Deco Art en color azul galáctico dos de los casilleros de los porta velas. La pintura Craft Twinkles tiene pequeñas partículas de purpurina que quedan chulísimas. Como veis aporta un brillo con purpurina súper bonito. También con la pintura Craft Twinkles en color plata voy a pintar los otros dos casilleros en forma diagonal. Mientras seca la pintura de la base vamos a pintar los arbolitos. Y lo vamos a hacer con la pintura de American Deco Art Metallics en color plata de ley. Como esta pintura es bastante espesa y yo quiero que me quede con un poquito de textura la voy a aplicar con una esponja. Así crea un poco de rugosidad además de no tapar los pequeños agujeritos que vienen hechos con láser y quedan muy bonitos. De esta forma vamos a pintar las dos caras de cada arbolito por delante y por detrás. Ya se ha secado la pintura y ahora voy a decorar el arbolito con medias perlas blancas. Las voy a ir pegando con silicona fría. Estas medias perlas van a hacer a modo de bolita de navidad. El borde de la base también lo voy a decorar con esta cinta de brillantitos que también voy a pegar con silicona fría. Para decorar la base también voy a utilizar las medias perlas blancas y voy a poner cuatro en cada portabelas. Ya tengo todas las piezas pintadas y preparadas y ya solamente me queda montar el arbolito. Solo tengo que encajar las piezas primero esta pieza en esta hendidura la encajo primero y después hago un poco de presión hacia abajo para que encaje en la hendidura. Y ahora esta la tengo que encaje en la hendidura de abajo con cuidado que son piezas de madera finitas y no quiero que se parta ninguna. Antes de empujar hacia abajo tengo que coincidir la ranura con la pieza de madera y una vez que haya encajado la ranura con la pieza ya entonces tengo que empujar hacia abajo. Y ya tengo mi trabajo terminado fijaros que preciosidad para adornar el centro de la mesa con unas velitas puestas encendidas. Y bueno espero que os haya gustado como siempre dejadme un comentario, dadle a like y compartid el vídeo en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo. Y nada más ya me despido, os deseo felices fiestas y os doy un besito muy grande. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!